Los mombokis siempre es tan tarde, man, todo está odiado. ¡Ya rayos! Espera, dímelo. ¿Dónde es eso? Eh, casi te comen la luna. Espera, ¿tú tienes el cassette de Guadalu? No, sí, hombre. Que tú no escuchas eso, man. Papi, no, tíramelo. Hacho, papi, los carros no se los tienen todavía acá, ¿sí? Fíjate esto. Desde que te vi, supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí. Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal. Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo. Preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo. Pero si es pa' ti todo murió. Déjame entrar como antes. Cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que esto ha dado un giro interesante. Déjame entrar como antes. Cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que esto ha dado un giro interesante. Mi Juvalu, extraño mordiéndote todas y tú pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve. Siéntate a los ángeles lloran, por eso las nubes llueven. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Tú mataste hasta cumplido. Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido. Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido. Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido. Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes. Pero como Zuna yo fui un falsante. Y te fallé y te decepcioné. Y el amor de nosotros lo contagié. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que esto ha dado un giro interesante. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que esto ha dado un giro interesante. Yo soy la de siempre y ella es una moda. Dile que soy la que si quiere te roba. Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas. Otra vez te a negármelo. Vamos a hacerlo como antes. Te espero mi invitación. Quiero que hagas que yo pierda control. Obvio sin buscar amor. Que deseo ganar, aunque no lo pruebe el corazón. Y miento, si digo que no pienso. En nuestro primer encuentro. Todo lo que conlleva, solo un beso. Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que esto ha dado un giro interesante. Tú quieres amarme como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Esto ha dado un giro interesante. Desde que te vi, supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí. Pero no te supe valorar, pero te hice mal. Me tienes aquí, hablando conmigo misma en el espejo. Preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo. Pero si pa' ti todo murió. Hear this music. Vrgh! 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 V appointed DFEBLUE domain Piode YERIL Notic honour